El municipio de San Gregorio Atzompa informa que se llevó a cabo el inicio de obra del reencarpetamiento de la 5 Poniente y el alcantarillado de la privada Parma perteneciente a la Junta Auxiliar de Chipilo, beneficiando así a decenas de familias. El presidente del municipio mencionó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y se gestionarán más y mejores obras para lograr un beneficio conjunto. Hay veces que hacen su segregación para que nosotros podamos simplificar lo que van a hacer, pero sí tenemos que simplificarlo de esta manera.